No es lo que la vida te da a ti, sino lo que tú le das a la vida. Y las pruebas simplemente llegan, ¿no? Y a través de ellas podemos confirmar nuestra fortaleza o debilidad espiritual. Y sí, nos llegan pruebas físicas, materiales, emocionales y hasta sentimentales, pero nunca espirituales porque Dios no usa nuestra vida para poner a prueba nuestra fe. Más bien nosotros vivimos nuestra fe a prueba de adversidades. Y ahí puede llegar una crisis espiritual que se resuelve identificando el vacío para llenarlo con amor. Y mira, todo lo puedes con tu imaginación. Y desde allí puedes crear nuevas realidades o milagros sin dimensiones, porque Dios no nos entrega su amor por porciones ni medidas, ni chichigas ni poquitos. Es un amor total y su obra siempre es total. Y en esa creación imaginaria puedes visualizar como aquel panorama de incertidumbre y definido oscuro comienza a esclarecerse y vuelve de nuevo a brillar como el sol después de una tempestad hasta conseguir un aspecto luminoso, radiante y brillante. Esa luz que encuentras en la espiritualidad es el activador que potencializa la mezcla perfecta entre creer, confiar, actuar y soltar. Y a lo largo de este camino de transformación he podido comprobar que a Dios le agrada tu alegría, tu felicidad y la plenitud de tu vida. Pero si hay algo que le agrada a nuestro Padre es que cuentes tu testimonio de fe. Que le cuentes a tus hermanos cómo funciona esa conexión de hijos cuando nos unimos a orar y pedir por ellos antes que por nosotros mismos. Te lo repito y pruébalo. No es lo que la vida te da, sino lo que tú le das a la vida. Eso le gusta a Dios. Hacú una matata.